Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches. Arrancamos de aquí, Generación Euro, la última Generación Euro de esta semana, viernes 29 de diciembre de 2023, la semana que viene ya recuperaremos con todas las mejoras, todas las ampliaciones que seguro que os van a gustar, como os hemos venido comentando, nuestro plató de periodista digital. Arrancamos Generación Euro y voy a saludar al maestro Riera, don José Ramón, ¿cómo estamos? Feliz Navidad, feliz año y feliz todo. Feliz preparación de salida de año, feliz entrada de año y el último programa, efectivamente, del 2023 y esperemos que podamos hacer muchísimos más programas en el 2024 para darle un poquito más de cera a este gobierno que se la merece todos los días. Señor, sí señor, no le quepa duda que vamos a seguir aquí al pie del cañón porque tenemos lo más importante, bueno, tenemos muchas cosas importantes. Mira, periodista digital, tenemos lo primero el público, tenemos una audiencia fantástica, fenomenal, además creciente, creciente, nos hemos puesto como meta inmediata en las próximas semanas alcanzar los 700.000 suscriptores que ya estamos en 689.000, 690.000, los 700.000 suscriptores están al caer. Alfonso Rojo nos decía el otro día el objetivo, el millón, en el resumen que hicimos del año. Tenemos además de público fiel, tenemos al mejor editor que es Alfonso Rojo y director, que es siempre un estímulo que haya un profesional, además con décadas de vuelo y de recorrido en los medios y con arrestos suficientes para seguir manteniendo la aventura empresarial en un contexto político, social, institucional y por supuesto económico, pues delicado, delicado siempre para cualquier empresario y más para un empresario de prensa. Tenemos los mejores profesionales, tenemos a Rebeca, tenemos a Bertrand, tenemos a Josué, tenemos a todos los compañeros que hacen diariamente con José Pablo al mando periodistadigital.com y tenemos a los mejores analistas como José Ramón Riera. Así que, ¿qué puede salir mal, José Ramón? Nada. Yo creo que sois un equipo estupendo, sin duda. Alfonso tiene una cabeza perfectamente amueblada y sabe muy bien lo que quiere. Tiene una mano derecha, que eres tú en estos momentos, en una parte sustancial de los programas, más todo el resto del equipo. Es decir, que bueno, pues estáis consiguiendo pues magníficos éxitos. Y lo importante en este caso, yo creo que tenéis una línea editorial que es muy importante. O sea, sabéis lo que queréis decir y al saber lo que queréis comunicar, todo es mucho más sencillo. Porque no estáis yendo dando trompazos de un lado para otro, sino seguís y tenéis vuestra línea y eso os favorece porque os permite, bueno, pues que poco a poco, pues hayáis pasado de 100.000 a 200.000 y vais a los 700.000 y cuando hayáis llegado a los 700, pues serán 725 y luego 750. Así hasta poco a poco seguir creciendo al millón. Y lo bueno, hay una cosa muy importante que tenéis, es que respetáis la opinión de vuestros conterpulios. O sea, con lo cual, en ni un solo momento, en ni un solo momento yo he sentido, ni una sola, de todo lo que he dicho, ha sido bien acogido, respetado, coincidirá o no siempre con la línea editorial, pero no importa. Es decir, lo más importante es que venir a vuestra casa es venir a poder expresar una opinión con total y absoluta libertad. Y eso, y eso tú lo sabes, Eurico, tú lo sabes, porque has estado en otros medios y en otros centros, sabes que no es trivial. Sabes que muchas veces dicen, no, no, usted de esto no puede pasar, usted no puede seguir por aquí, usted tiene que seguir. Entonces, claro, es decir, estar en vuestra casa es cómodo, es cómodo, porque tú me puedes preguntar y yo puedo responder con tranquilidad mi pensamiento, mi opinión con total y absoluta libertad, sin tener que hacer ninguna restricción. Y eso, bueno, pues la audiencia lo sabe. Así es, si yo le contara a Mili, como decía, parafraseando al humorista Manchego, si Mili la quise yo en Cerro Muriano, si yo le contara lo que hay por ahí, que lo sabe usted bien, porque usted circula también por otros medios amigos, donde tiene la misma libertad que aquí, como el Toro y otros medios, pero no es moneda, no es moneda carriente. Maestro, no le quiero robar muchos minutos y vamos al turrón. Venga, si no hago el chiste, no sería yo. Ha tomado cuerpo, por fin ha tomado cuerpo, lo acabo de hacer por un grupo que compartimos, no lo he llegado a hacer. Ha tomado cuerpo el nombramiento del nuevo ministro de Economía, don Carlos Cuerpo, hasta ahora secretario de Estado o del Tesoro, ministro de Economía. ¿El reajuste cuál es? Bueno, pues que Carlos Cuerpo va a quedar con un perfil técnico y todo esto es porque Nadia Calviño, por si alguien ha vivido en otro planeta el 1 de enero, toma posesión como Presidenta del Bank, del Banco Europeo de Inversiones. Dejaba la señora Calviño, no solamente el hueco de Ministerio de Economía, sino el hueco de la Vicepresidencia Primera, que será asumido, es ascendida, doña María Jesús Montero, Chiqui Montero, conocida por los periodistas parlamentarios, Cuchicuchi Montero, conocida cariñosamente por un servidor, pasa a ser Vicepresidenta Primera. Alcance y contenido, don José Ramón, es un teco, es un técnico comercial del Estado, o sea, es un tío con un perfil eso, muy técnico. Vamos a ver, primero, es decir, técnicamente no se le puede decir absolutamente nada, además creo personalmente que ha hecho una magnífica labor en el tesoro. Es decir, yo que he seguido directamente, y sabes que para mí el tema de la deuda es un tema importante y al cual no le pierdo ni una sola mirada, cada vez que aparecen datos, si tengo que reconocer una cosa, ha hecho una magnífica labor para diversificar el riesgo, el riesgo en mercados. Es decir, ha transformado inteligentemente en una situación como era, bueno, pues llevarse deuda corto, por si acaso vienen mal dadas, a llevárselas a más largo plazo, controla muy bien todo el tema de letras, ha hecho un buen trabajo. A mí solo me preocupa una cosa, es un magnífico técnico y por lo tanto, desde ese punto de vista no tengo que decir, pero es que da la casualidad de que hace unos días ya hace las primeras declaraciones políticas para institucionalizarse dentro del gobierno. Y mientras ha estado como técnico, ha estado muy bien, y cuando habla ya como político, ya dice que debe de condonarse la deuda de Cataluña. Con lo cual, ya ha empezado a seguir y a ser la voz de su amo. Y aquí es lo mismo, es decir, Carvinio viene de Europa, de Bruselas con un halo técnico muy bueno, como si fuese casi, casi un director financiero, o sea, un controller del gasto, es decir, en el cual, bueno, pues como viene de presupuesto, se conoce todos los temas, las reglas, etcétera, etcétera, aterriza en el Ministerio de Economía y a partir de aquí se le olvida que es técnico y se convierte en político y empieza sin parar. Es decir, no ha parado de decir tonterías una detrás de otra. La más sencilla y más recordada por todo el mundo, vamos a crecer en Uber para salir de la pandemia. Mentira, cochina. O sea, no solamente no crecemos en Uber, sino que nos cuesta 21 y 22, es decir, el tomar y el recuperar el aliento del 2019. Pero además, mal hecho, porque lo hace teniendo que nombrar a un chef de cocina en el Instituto Nacional de Estadística, en donde nombra chef cinco estrellas Michelin a Elena Manzanera, que cocina muy bien el dato. Y entonces, el 18 de septiembre, se produce el milagro de las bodas de Cana. Y de pronto, es decir, en un anuncio inesperado, nos suben el PIB revisado del 20 en un 0,1%, que, bueno, pues es normal, y nos revisan el 21 y el 22, en donde nos suben otro 1,2. Y anda, qué casualidades de la vida que resulta. Es decir, que el PIB del 2019 con el PIB del 2022 por el arte de manzanera, a ver, se diferencia de un millón 218 mil millones en términos reales en 280 millones de euros solo. A ver, la cocina del chefe Michelin me recuerda mucho al maestro Tezanos, que sabe cocinar magníficamente los datos de las encuestas. Entonces, consigue eso, pero desde entonces sigue sin dar ni un solo cuadro macroeconómico que se cumpla. Es decir, acabamos de leer en el informe del Banco de España, es decir, del último trimestre que salió el 19, el 20 de diciembre, bueno, pues dándole en el Banco de España muy sosegadito. Vamos a crecer solo un 0,3%, como íbamos un 1,3%, crecemos un 1,6%. Es decir, el año que viene vamos a crecer bastante menos de lo que en años anteriores, con lo cual vamos a crecer un 1, no sé cuánto, en lugar del 2% que había dicho el gobierno, como la señora Calviño en los cuadros que envió para presupuestos anticipados a Bruselas. Es decir, Calviño, yo no tengo duda de que técnico puede ser muy bueno, no tengo nada que decir, pero desde luego como político ha demostrado que su, digamos, conversión al, digamos, al progresismo idiota de que hay que decir lo que dice el jefe, que es el progresismo idiota, porque al jefe hay que llevarle la contraria. Es decir, esto siempre por principio y si luego él quiere tomar la decisión es soberano, pero hay que decirle no, que te equivocas, que vas por mal camino, que no lo estás haciendo bien y si luego quiere equivocarse pues que se equivoque y me da que el nuevo cuerpo que ha llegado al ministerio pues va por el mismo camino. Es que esas declaraciones al líder al liderar la deuda no me han gustado nada. Claro, claro, normal, claro que no te han gustado porque además tú que tienes la cabeza llena de números valga la tontería pero que en este caso es cierta porque nuestros espectadores ya te conocen de sobra y en fin, saben que otra cosa José Ramón Riera no manejará pero las estadísticas y los números pues en fin, porque te pasas 20 horas al día con ellos en la cabeza pero claro, a un líder no le suele gustar que le digan lo que tiene que hacer y menos que nadie a Pedro Sánchez. Varias cuestiones, varias cuestiones. Ahora dentro de unos minutos vamos con la señora Calviño que no se nos va a escapar viva pero pero ¿qué te iba yo a preguntar? Bueno, vamos a hacerlo al revés, vamos a hacerlo al revés. Nadia Calviño ha dicho estamos grabando esto pocas horas después un poco antes de que lo veáis a las 7 de la tarde si nos veis en tiempo real pero pocas horas después un par de horas después de la comparecencia del figura para anunciar el nombramiento de don Carlos Cuerpo y la ascensión a los cielos como mano derecha vicepresidenta primera del gobierno de doña Chiqui Montero. Ha glosado como no podía ser de otra manera los servicios no solamente se los ha agradecido sino ha glosado los servicios prestados por doña Nadia Calviño que ha obtenido un éxito en la gestión de la política económica del reino de España más o menos viene siendo la literalidad de las palabras de Sánchez absolutamente sobresaliente ha dicho Pedro Sánchez no siendo el menor de los éxitos ha remarcado el comandante en jefe el de bueno pues manejar la inflación y colocarnos en un dato de inflación fantástico en un contexto muy delicado Riera vamos por partes como dijo Jack el destripador vamos a ver este gobierno este gobierno ha conseguido los peores resultados económicos de la historia de nuestra economía de acuerdo que tiene una pandemia si 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 no se quita la pandemia perdone un segundo perdone un segundo peores aunque los de don Carlos Solchaga que en 1992 tuvo que devaluar no existía el euro entonces hasta tres veces la peseta bueno es que digamos que los datos de Solchaga en estos momentos no son comparables con la situación no estábamos en el euro es decir estábamos en un proceso digamos de prepararnos para el euro y había que prepararse para entrar en el euro en unas condiciones en las cuales nos exigía la Unión Europea que teníamos que ir a un plan de convergencia y para llegar a ese plan de convergencia Solchaga hizo cosas buenas y malas pero las que hizo tenía que hacerlas no le quedaban otro remedio que era no podíamos entrar en el euro con una cotización de la peseta demasiado alta porque si no íbamos a pasar malos momentos con lo cual hubo medidas que en aquellos momentos yo creo que fueron adecuadas independientemente que nos dolieron y nos tocaron el bolsillo pero había que preparar a España a la entrada en el euro que iba a producirse 10 años después y que en Mastri nos habían dado cuáles sean las coordenadas de convergencia y las fuegos capaces de cumplirlas Perdón por la disgresión estábamos en Doña Nadia Calvillo Entonces vamos a ver ¿Qué ha sucedido en la economía española desde que ha llegado este gobierno en el 2018? Han sucedido muchísimas cosas pero la primera al día a cierre del 31 de diciembre del 2022 la economía española había crecido desde desde junio del 2018 hasta aquí exactamente un 4,3% ¿Vale? 4,3% que es de las 27 economías de la Unión Europea la economía número 26 de menor crecimiento es decir estamos en la cola en el furgón de Europa El PIB per cápita mientras que el PIB crece un 4,3% el PIB per cápita solo solo creció un 0,6% exactamente en 5 años 150 euros no me puede decir no me puede decir que esto es un éxito porque si esto es un éxito con perdón apaga y vámonos quiero más desde que está este gobierno desde el día 30 de junio del 2018 hasta el 31 de octubre de este año nos ha endeudado nos ha endeudado en 431 mil millones de euros que esto significa ni más ni menos que cada hora que pasa cada hora que ha estado Pedro Sánchez y Carvinio en el gobierno este país este país se endeudado en 9,2 millones de euros cada hora es decir si usted coge los 5 años y los 4 meses y lo multiplica los 5 años y los 4 meses por meses por días y por horas y lo divide por los 431 mil millones resulta que nos dan 9,2 millones a la hora perdóneme usted pero si esto es una buena gestión de la economía que venga Dios y lo vea déjeme que le he dado otro dato los impuestos los impuestos en este país desde que llegó este gobierno la recaudación total ha crecido un 42% ha crecido un 42% ¿de acuerdo? y los gastos han crecido tanto nivel de barbaridad que fíjese usted que nos hemos a pesar de crecer un 42% el PIB un 4,3 el PIB per cápita un 0,6 resulta que los impuestos crecen un 40% y los endeudamos en 431 mil millones esto queda que para generar un euro solo un euro cada euro de riqueza que hemos generado en este periodo de 5 años por cada euro de riqueza nos hemos tenido hemos tenido que incrementar el gasto público en 3 y hemos tenido que incrementar la deuda en 6 ¿sabe usted lo que ha sucedido en este mismo periodo en Irlanda? pues se lo voy a decir por cada euro de riqueza han tenido que crecer los impuestos un 0,2% y la deuda de verdad los gastos un 0,2% y la deuda un 0,2% y de media la Unión Europea mientras que a nosotros para crecer 1, 3 crecemos 3 y crecemos 6 la Unión Europea para crecer un euro en lugar de tener que gastarse 3 como nosotros solo se gasta 2 y en lugar de endeudarse en 6 solo se endeuda en 3 con lo cual estamos muy mal pero muy mal comparativamente con la media de la Unión Europea lo hemos hecho muchísimo peor entonces si hay que subir a los altares a alguien si hay que subir a los altares a alguien será se le subirá pero no por la gestión se le subirá porque bueno al señor presidente del gobierno le parezca bien que pueda hacer de su capa un sallo ah no yo quiero subir a los altares a Calvino pues súbalo a usted a mí que me cuenta o sea yo la quiero mandar al rey pues es fenomenal yo que quiere que le diga pero por favor a mí no a mí usted no me vende esa moto lo siento mucho yo esa moto no se la compro usted es un inútil usted en economía usted es un incompetente en economía usted no tiene ni bajolera idea por mucho que tenga una tesis doctoral copiada de temas económicos y la señora Calviño que debería de haber hecho su trabajo bien lo ha hecho fatal y por lo tanto a que usted la quiere canonizar pues por lo tanto canonízela yo que quiere quien le diga entonces el presidente del gobierno y si le quiere dar el premio nobel pues se va a usted el premio nobel de economía se va usted a Suecia habla con los señores que dan el premio nobel y si consigue que le den el premio nobel pues la tendremos que aceptar que tenga el premio nobel de economía pero la verdad la verdad es la que dicen los datos y los datos dicen que es un incompetente en la gestión económica de este país y si quiere que le dé otros 20 datos más pues le doy otros 20 datos más o sea pero vamos yo creo que con esto ya hemos visto que esta zona de economía la ha pifiado es más que suficiente miren privado el análisis que me hace del cual yo voy a aprovechar me hace un argumentario muy bueno una persona que usted y yo conocemos luego te digo quién es pero me hace unos apuntes que me parecen del máximo interés ya digamos valorando un poco también desde el punto de vista político el nombramiento o el papel mejor dicho que va a tener a partir de ahora el señor cuerpo bueno me dice este buen amigo que carece de liderazgo para desarrollar políticas económicas en la semana que viene estará en generación euro o sea que tampoco políticas de cambio estructural una cosa muy importante el señor cuerpo no va a tener rango de vicepresidente se va a sentar en la comisión delegada de asuntos económicos la comisión delegada pues como el mundo sabe donde se prepara 24 horas antes o 48 horas antes los temas que van al consejo de ministros y tal al lado de la vicepresidenta primera y ministra de hacienda la señora Montero y por debajo de otras vicepresidentas Teresa Rivera y Yolanda Díaz Yolanda Díaz que es digamos la disidencia controlada la oposición dentro de ese choque de fuerzas entre el socialismo radical y el comunismo que Pedro Sánchez como bien dice nuestra querida amiga Isabel Díaz Ayuso sea un comunista más y tal pero bueno para entendernos que va a tener que lidiar con Yolanda pero por debajo por eso es tan importante me dice este buen amigo quien controla esa comisión que no va a ser Carlos Cuerpo sino María Jesús Montero tradúzcales un poco al castellano al respetable don José Ramón vamos a ver en fin el documento vicepresidente primero del gobierno ha quedado bien claro que iba a ser Montero por un motivo por el tema de economía o hacienda en este caso gana hacienda bueno por el peso específico que tiene María Jesús Montero Chiqui Montero no podía ser Teresa Rivera porque no pinta una vicepresidenta de temas energéticos ecológicos y demás dirigiendo la comisión delegada del gobierno aquí quien va a mandar el jefe del cotarro es la ministra de hacienda a partir de estos momentos así como antes lo era la ministra de economía Nadia Calviño o sea Nadia Calviño era la que presidía y dirigía el cotarro ahora va a ser esta señora ¿qué sucede? primero o sea el señor cuerpo tiene bastante menos experiencia política técnica técnica tiene mucha más muchísima más que María Jesús Montero pero vamos muchísima más y muchísima más que Yolanda Díaz y muchísima más que Teresa Rivera vuelvo a repetir es un teco para quien no sepa de qué estamos hablando es un teco es un técnico comercial del Estado oposición de élite oposición de élite como la inspección del Banco de España como etc. para que nos hagamos una idea técnico comercial del Estado es la categoría más o menos equivalente a la de un notario o sea para que tengamos el peso específico es decir el técnico comercial del Estado es tienes que ser técnico comercial para irte a una delegación en una en una embajada importante para llevar las relaciones comerciales de España en esa embajada o en el técnico comercial del Estado o no o no puede ser se iban siempre de número dos los tecos era uno de los destinos digamos clásicos de un teco ¿no? pues te ibas de número dos a la embajada pues de Washington o París o nada sí, sí, sí claro siempre ha sido así por eso era una posición superior en categoría y en prestigio a la economista del Estado siendo la economista del Estado una cosa muy seria y siendo la inspector de Hacienda una cosa muy seria bueno pues el técnico comercial del Estado equivale a un notario a todos los efectos de poder de prestigio y como acabas explicar muy bien siempre se iban de número dos de la embajada siempre de las grandes embajadas Washington Londres Francia siempre el técnico comercial del Estado era el número dos de la embajada y en ausencia del embajador se quedaba un técnico que a veces se quedaban otros políticos de la embajada pero el poder el número dos de una embajada era el técnico comercial del Estado esto desde el punto de vista técnico pero estábamos claro en la solvencia o en la experiencia política del señor Puerto que es nula o muy escala entonces vamos a ver ahora que sucede este caballero se va a mover muy bien tiene un magnífico inglés ha estudiado en la London Business School se maneja muy bien a nivel internacional en temas macroeconómicos es muy bueno en ese aspecto y por lo tanto en el ECOFIN bueno pues aunque no va a tener el poder que tenía Calviño va a defender bien en teoría los intereses políticos económicos que le manden que le manden Montero vamos y que le manden Pedro Sánchez pero desde luego ni va a tener o sea ni va a poder enfrentarse a Yolanda Díaz como se enfrentaba a Nadia Calviño y tenían sus guerras y sus batallas y sus peleas una vez la ganaba una otra vez la ganaba otra en función de bueno de los intereses pero aquí está perdido o sea si es el primer enfrentamiento que tenga con Yolanda Díaz Yolanda Díaz le va a cortar con perdón los cataplines para dejar claro de quién es el que manda ahí y por mucho que quiera Montero y por mucho que quiera Montero Montero no tiene la preparación técnica para enfrentarse como la tenía Calviño de poderle decir a Yolanda Díaz que no que hace mucho daño que la medida económica va a afectar aquí, aquí, aquí que esto puede tener estado de percusión Montero se va a tragar sapos y culé recordemos la señora Montero no es economista ni es jurista sino que es médico lo cual está muy bien cirujano cirujana desconocemos su capacidad técnica como médico cirujano pero no es una inspectora de Hacienda no es una economista del Estado no tiene esa preparación efectivamente con lo cual vamos a ver es decir en estos momentos esta batalla hoy esta batalla en esta batalla tiene más poder Yolanda Díaz vicepresidenta segunda que va a utilizar todas sus mañas y artimañas para conseguir lo que le da lo que le dé la gana el técnico va a poder poner en manos de Montero información pero el problema está entre tú y yo Chiqui Montero es que es un es un cero a la izquierda de verdad políticamente no sé pero es que para que interprete los mensajes que le mande un técnico y los sepa utilizar para enfrentarse con una artimañosa como la de Sumar va a tener muchos 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 y muy serios problemas con lo cual mi opinión mi opinión hasta que vea esta batalla la ha ganado Yolanda Díaz bien independientemente que le pongan por encima a Chiqui Montero la ha ganado Yolanda pero vamos de 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 esto esto por lo que se refiere a la valoración y bueno más completo nos lo hemos podido ofrecer a la valoración que ha chorriera del alcance y contenido del nombramiento de cómo queda recompuesto el gobierno y el equilibrio de fuerzas fundamental en el en el nuevo ejecutivo de Pedro Sánchez en fin ya la tenéis vamos a asuntos que tienen que ver ya en los últimos minutos para aprovecharlos bien con la economía pura y dura publica lamento no poder subirlo como hacemos siempre con la portada porque me da miedo me da miedo fastidiar fastidiar el sistema pero bueno os canto yo el artículo de hoy de Riera que podéis leer en el debate que debéis leer en el debate publica todos los días que como siempre son excepcionales y esclarecedores dice hoy viernes 29 de diciembre José Ramón Riera en el debate el informe del Banco de España sobre las proyecciones económicas es demoledor cree Riera que el único interés que tiene este gobierno en proponer escenarios que sabe que no se van a cumplir es tratar de colar un déficit a Bruselas que sabe perfectamente que no va a cumplir alcance contenido de su reflexión maestro vamos a ver primero el Banco de España todavía es el último reducto que nos queda independiente y que lo perderemos en el mes de junio en el cual el grande de coste se retira o sea ya termina su mandato o sea a partir de ahí bueno pues entra otro nuevo gobernador del Banco de España y yo creo que si escriba que se ha quedado en la retaguardia tiene un montón de números para irse ahí con lo cual el informe del Banco de España nos dice que primero este año vamos a crecer bastante menos de lo planificado por economía y que el año que viene también y eso es lo que explico en el artículo lo que no explico en el artículo porque no lo tenía en el momento en que lo escribí pero te lo puedo dar en estos momentos es que mira es decir el 30 de noviembre nuestra economía ha terminado dados datos oficiales por la intervención general del Estado solo quedaban 16.000 millones de euros en el Banco de España el año pasado quedaban 43.000 millones de euros o sea se ha pasado de una caja 30 de noviembre de 43.000 a 16.000 millones ¿Eso qué implica? ¿Eso qué implica Riera? Bueno pues que implica una cosa muy que hemos tirado de caja para no endeudarnos hemos tirado de caja para no endeudarnos ahora como nos hemos quedado 16.000 millones que es decir tenemos la cuenta corriente la caja del negocio o de la casa tenemos que emitir más deuda vamos a ver y te cuento este mes este mes de diciembre hay que pagar mínimo 33.000 millones de gastos del día a día y vamos a ingresar más o menos entre impuestos total aproximadamente aproximadamente unos 32.000 millones pero parte de estos ingresos se van a las comunidades autónomas que hay que darles 10.000 millones todos los meses para sostenerlos es decir tenemos 16.000 en cuenta me tengo que gastar 33 me faltan me faltan en 17.000 millones pero tengo que mandar 10.000 me faltan 27 como ingreso equilibro más o menos equilibro en cuentas ya pero resulta que la intervención general de la administración del estado publica ayer un dato que dice que la administración central del estado debe a proveedores 50.000 millones de euros ojo 50.000 millones de euros debe la administración central del estado que puede hacer tres cosas meterlas en el cajón que es lo que hacen siempre los socialistas una pedir dinero prestado para pagarlo y entonces si pide dinero para prestado para pagarlo se tiene que endeudar se tiene que endeudar dos si puede endeudarse dejando la caja cero o puede endeudarse dejando la caja al mismo nivel que está o tres no pagar es decir faltada a seguir faltada a seguir eso está contabilizado ya no te lo puedes guardar no no está reconocido por la intervención general de la administración del estado hay créditos reconocidos créditos pagados y pendientes de pago y hay 50.000 millones de 50.000 que no estamos hablando de hay 50.000 millones de euros pendientes de pagar de los cuales 10.000 millones son IVA me explico son facturas que he recibido que tiene que pagar que los empresarios o ya han pagado a la hacienda pública o si es deuda de noviembre son facturas pendientes de pagar de noviembre las pagar este mes que no se han pagado yo me pongo yo me pongo enfermo cada vez que oigo esto riera para cuando el criterio de caja y no el de devengo que es una creo que cualquiera lo puede entender lo hemos explicado millones de veces qué coño tengo yo como hablo ya del autónomo del pequeño empresario que adelantar un IVA en una factura que no he cobrado que normalmente el mayor moroso es la administración civil del estado la administración pública comunidades autónomas bueno ayuntamientos pobrecitos mismos ayuntamientos que se tienen que comer muchas veces en fin ejecutar cosas para las que no tienen presupuesto y tal y sobre todo la administración la administración central es que eso es porque eso esa falta no de solvencia pero esa esa falta de liquidez que originan a veces este tipo de excesos fiscales se lleva por delante y tú lo sabes a un montón de empresas pero es que fíjate pero tú fíjate la paradoja tengo solo 16.000 millones voy a colar 33 de los 33 tengo que dar al resto 10 me quedan 23 23 más 16 39 tengo que pagar seguro 33 me quedan 6.000 se me va a quedar con 6.000 y que hago con los 50.000 los pego patadas a seguir y me los llevo a enero pero en enero resulta que tendrás otros 30 o 40.000 de proveedores porque es que sigues gastando sigues siendo una máquina de gastar y para que sepas le quedan todavía presupuesto de gastos de 47.000 millones a 30 de noviembre para ser gastados en diciembre el momento que se gaste reciben facturas se pasan a tener pendiente de pago oiga que es que vamos a tener 100.000 millones a cierre de diciembre enero de que hay que pagar 100.000 millones a proveedores ay amigo y como los vamos a pagar si solo tenemos 16.000 millones de caja dígamelo perdón dígamelo usted emitiendo generando más papelito es que no vamos a ver si usted tiene una empresa lo único usted tiene una empresa tengo 16.000 voy a cobrar 20.000 36.000 tengo gastos corrientes de mis empleados de organización 30.000 bueno me quedan 6.000 ya pero es que tengo facturas en mi balance pendientes de cobrar de 50.000 de pagar de 50.000 millones que hace usted pues se va al banco y le pide al banco que le preste dinero si el banco le presta dinero le presta a usted los 50.000 millones usted los suelta y sigue pasa de ver 50.000 y en caja sigue sin tener un durito un eurito y en caja sigue sin cero claro sigue siendo 6.000 pero y seguir afrontando aparte el coste financiero de esa deuda que acabas de contraer que además ya en la contabilidad nacional ya empieza a notarse los gastos financieros a 31 de octubre en la contabilidad completa nacional los gastos financieros mientras todos los gastos de la administración central del estado están creciendo a una media del 7% los intereses ya están creciendo al 10,2% claro y más que van a crecer y dentro de poco crecerán al 12 y al 14 y al 15 y al 20% claro ya empiezan a notarse ya ya no ya va subiendo cada mes el porcentaje de incremento de los intereses va subiendo y ahí es donde estamos es decir yo tengo unas enormes ganas de ver los datos de la IGAE es decir cuando se cierre este mes de diciembre que empezaremos a tener datos es decir extra contables pero que yo ya sé dónde pillarlos y dónde encontrarlos y para finales de enero vamos a tener una foto diabólica es decir simplemente una cosa y esto también es importante que lo sepa usted dígame en enero en enero en enero en el banco de España teníamos menos 15.000 millones de euros ¿cómo es posible? pues hemos tirado de la caja del banco de España que el banco de España tiene dinero de la caja del banco de España hemos tirado tirado por 15.000 millones evidentemente la repusieron en el mes de febrero a base de tener que pedir 30.000 millones de euros en los mercados entonces este es el kit de la cuestión el problema está en que si todo o sea lo estamos intentando montar de alguna manera para que Europa no se entere del déficit real que tenemos todo es pura entelequia claro hay un riesgo si te pasas y no dices toda la verdad y te llevas una parte para el año que viene el año que viene empiezan las reglas fiscales duras y si lo sacas todo con eso quería un cante un cante que ni Pavarotti pero con eso quería con eso quería cerrar Riera porque me tiraría toda la mañana hablando contigo porque además es que lo explicas también que hasta alguien que no sea economista vamos lo puede entender todo de la cruz a la firma pero claro es que este año en teoría que lo hablaba ayer ya con Salcedo y ahora lo comento contigo comienzan otra vez las reglas fiscales vuelvo a recordar siempre para los no cafeteros que no todo el mundo tiene por qué saber de economía que se congelaron al principio de la pandemia ¿qué supone eso? pues que en 2024 ya habría habría que cerrar el ejercicio con un 3% de déficit para que el respetable sea una idea revisamos el 5% ahora mismo y joder con un 60% de deuda tenemos un 109 un 110 fíjate tú no vamos a ver el deuda en la última reunión del ECOFIN se ha decidido que se tiene que bajar solo un punto ¿vale? con lo cual no me preocupas el problema el problema no está en bajar un punto el problema está en conseguir el 3% de déficit ¿por qué? la deuda es una consecuencia el déficit deuda siempre lo recuerdo que hay que hay mucho listo por ahí y alguno que no es por ignorancia sino por sectarismo lía al respetable con déficit y deuda déficit es el desfase deuda es lo que tienes que pagar pero deuda es lo que tienes que pedir prestado los papelitos que ha sido deficitario y no superhabitario cuando digo que estamos generando desde que llegó desde que llegó Pedro Sánchez a la Moncloa y se cambió el colchón lleva generando 9,2 millones de euros de deuda a la hora esto es consecuencia de que se ha gastado mucho más de lo que ha ingresado punto es decir si yo me gasto 100 e ingreso 80 tengo un déficit de 20 y ese déficit de 20 ¿cómo lo palio? pues pidiendo dinero y al pedir dinero genero deuda entonces como todos los años estoy creciendo en gastos y estoy creciendo y aunque crezco en impuestos no crezco lo suficiente y cada año genero más déficit más déficit más déficit así hemos llegado a generar 431.000 millones de deuda desde que está Pedro Sánchez y el problema está es que bueno vale como son 431.000 millones pero si mi PIB crece a precio nominal es decir que esto no se mide sobre precios reales sino se mide con la inflación la inflación beneficia al producto interior ruto nominal porque mientras este año hemos crecido un 1,3% en términos reales hemos crecido un 7% en términos nominales ya bueno pero sí y la deuda se mide sobre el PIB nominal con lo cual si tú el denominador aunque el numerador suba si el denominador también sube claro es que si tú divides 400.000 entre un millón pues te sale una cifra si subes entre 400.000 entre un millón 500.000 entre un millón 200 pues te sale una cifra más bajita con lo cual cuando estamos hablando cuando hablamos de un millón 587 contra un PIB de este año de un millón 403 pues sale un 109 110 cuando el año que viene en lugar de un millón 403 sea por el tema precios un millón 520 aunque la deuda haya subido en 80.000 millones como el PIB ha crecido más está bajando el porcentaje el porcentaje sobre el PIB que en valor absoluto claro que está creciendo y por lo tanto los intereses cada día son más grandes y el año que viene van a llegar a 40.000 millones o más de intereses 40.000 millones o más solo de intereses solo de intereses que hay que pagar solo de intereses y entonces claro el problema es que hoy vamos a ver el año que viene tenemos que pensar una cosa Europa no existe son los padres Europa no existe no existe ¿por qué no existe? porque el 1 de abril Europa el Parlamento Europeo desaparece ¿por qué? porque tiene las funciones porque las elecciones son el 9 de junio el 9 de junio elegimos parlamentarios europeos y se constituyen después de todas las elecciones finales de julio existe el Europarlamento pero el Europarlamento no tiene capacidades de control pero sí tiene la capacidad de elegir al presidente de la Comisión Europea más o menos finales de septiembre primero de octubre tenemos nombre del presidente de la Comisión Europea y a partir de ahí el presidente de la Comisión Europea tiene que negociar con los 27 países cuál va a ser el comisario de cada uno de los países que va a llevarse a su equipo y eso le lleva un mes y medio de tiempo aproximadamente con lo cual hasta el 1 de diciembre no tenemos Comisión Europea entonces Pedro Sáenz esto lo sabe lo tiene perfectamente en el calendario lo conoce también o mejor que yo y por lo tanto su jugada del 23 de julio era una apuesta arriesgada era si me sale bien a mí no me chistan hasta marzo o junio del 25 fíjese usted la cantidad de un año y pico que tiene el figura para correr efectivamente efectivamente vamos a ver esto y él vamos en su equipo hay gente muy inteligente muy preparada que conoce igual que me conozco yo todos estos temas se lo conocen a la perfección y por lo tanto ellos están en una muy bien ¿cuándo reporto yo el déficit final del 24? en marzo del 25 en marzo del 25 en marzo del 25 es cuando empiezan a tener problemas claro sí pero que les echen sal en la cola porque para eso queda un año y medio efectivamente o sea quedan quedan 15 meses enteritos de hacer de su capa un salario no importa que le van a echar la bronca bien y ahora ¿qué puede pasar? ¿qué puede pasar? primero que llegue una comisión europea y mandas a todas tus huestes a comerle orejas y comerás orejas en algunos miembros de la comisión europea comisarios por los cuales lo importante es que tú tengas gente en Bruselas que sepa relacionarse y moverse bien y si además tú tienes la suerte como has hecho durante estos años que le has comido la oreja de maravilla a ojitos tiernos von der Leyen pues claro el tema es ha tenido un apoyo de la presidente de la comisión europea durante estos años ya esa señora está mosqueada porque ya le han hecho varias pifias es alemana la han llamado nazi eso a ningún alemán le gusta independientemente de que se lo llame a un miembro de su partido que es de su coalición o no al señor Manfred Weber que si no se habían enterado de quien era el figura se enteraron el otro día porque les llamó nazis en su puñetera cara porque eran pues son alemanes ya ve usted entonces claro pero ya von der Leyen no sabemos si va a continuar porque von der Leyen puede puede que se vaya a secretaria general de la OTAN puede que se vaya a secretaria general de la OTAN y puede que venga otra persona y entonces Sánchez está en esa oye y si viene otro y le como la oreja pues se puede ganar otro trimestre o otros seis meses y resulta que lo que en el fondo voy a ganar son dos años y él sabe él sabe que este gobierno más de dos años más de dos años no se ha aguantado es aquí las tensiones van a ser tremendas es decir todos tirando de la cuerda para sitios diferentes podemos Sumar Junts Esquerra Bildu PNV aquí cada uno a su interés entonces va a haber momento ¿Van a aprobar los presupuestos? Sí porque la amnistía está por el medio y se van a aprobar los presupuestos generales y a partir de aquí ya es que no va a aprobar nada y no es bueno pues le cobro los presupuestos de creencia que eso se va haciendo tres años ¿no? Claro hasta que la Comisión Europea diga que los números no cuadran no cuadran es que usted no cumple el plan de convergencia de la Unión Europea es que usted se lo salta y ese día se funden los cables ese día hay problemas pero claro hay que ser realistas hay que ser realistas el día 1 de abril que conoceremos el déficit real del 30 de marzo o sea el 30 de marzo de lo que ha pasado en la economía española la oficial el dato oficial que presentemos están en funciones ya 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 no pintan nada ya no pueden hacer nada contra este ruido bueno pues nos dejas el cuerpo Riera me tiraría lo vuelvo a repetir mis amigos nuestros amigos saben que esto es una frase que yo repito mucho pero es que siempre la digo y la digo con razón el caso de Riera pues más si cabe me tiraría contigo hablando toda la mañana pero me como ya tiempo de la segunda dosis y me pelarían y con razón pero nos dejas el cuerpo para ir a para ir a por un café calentito yo estoy aquí con mi taza de café que la tengo todavía calentita es lo que hay oye te iba a preguntar pero ha merecido la pena la exégesis que has hecho como siempre brillante como todas las tuyas tanto desde el punto de vista el nuevo nombramiento el nuevo el nuevo digamos equilibrio de fuerzas en el gobierno en el área económica y después todas las todas las disquisiciones todas las disquisiciones que has hecho acerca de cómo van a ser a partir de ahora nuestras relaciones con Europa y sobre todo el elefantiásico nivel de deuda que estamos que estamos asumiendo que estamos asumiendo y que vamos a seguir contrayendo y cómo se queda la caja del Estado tiritando como la temperatura no más fría todavía mucho peor con lo cual ya lo has visto una cosa Eurico nadie te ha dicho nunca ni te ha contado cuál es el dato que hay en el Banco de España no 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 y me ha gustado está muy bien está muy bien está muy bien que quedan 16 mil millones de pavos y que hace un año tuvimos cuarenta y tantos mil y ahora para que lo veas te voy a mandar una foto por mi móvil de mi móvil del sitio donde lo publica la intervención general de la administración del Estado para que veas que además no 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 ya sabes que no me lo invento pero no 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 es muy muy complicado encontrar ese dato si 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 pues joder que grande eres con lo cual la semana que viene que ya estrenaremos semana estrenaremos año y estrenaremos retaguardia por supuesto y generación euro también pues el año el año que viene claro dentro de unos días si podemos charlar un poco de los bueno los que deberían ser los deberes para enderezar las cuentas del reino de España aunque lo cuentas al final lo has contado muchas veces que este gobierno si fuera responsable debería de asumir y que es lo que lo que va a seguir haciendo José Ramón Riera que muchísimas gracias por 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 estos casi 50 minutos que llevamos y por esta explicación por todos estos razonamientos que le has dado a nuestros amigos te envío un abrazo y te deseo pues pues lo que te decía al principio una feliz salida de año y una feliz feliz entrada con con toda tu familia de corazón muchísimas gracias muchísimas gracias Eurico muchas gracias y felices fiestas a todos los oyentes y todas las personas que nos vean y además yo siempre lo digo porque creo que es muy importante si de verdad de verdad de verdad cuando se vea esto os ha gustado el programa decirle a Periodista Digital me gusta tu programa y si tenéis amigos que no están suscritos suscribiros ¿por qué? porque quieren llegar a los 700.000 y hay que ayudarlos y hay que conseguir que esta casa y esta familia continúe creciendo para que bueno pues que a mí me dejen seguir contando estas cosas que quiero que si merecen la pena por lo menos yo las voy a seguir contando dale me gusta y reparte el vídeo con todos tus amigos para decir que se suscriban así es que grande herriera oye un abrazo muy fuerte y hasta dentro de un año o no hasta dentro de unos días cuídate mucho muchas gracias un abrazo un abrazo un abrazo Gracias por ver el video.